mariana echeverría encuentra otra señal para replantearle el divorcio a óscar jiménez esta semana mariana echeverría bromeó junto a su esposo óscar jiménez portero del américa sobre el tema de un presunto divorcio la conductora de televisión aseguró que si un día llegaba a divorciarse sería por un tema de fútbol el tema circuló en diversos medios de espectáculos pero mariana encontró otra razón para pedirle el divorcio a óscar con quien recordemos que se casó en noviembre de 2019 a través de sus historias de instagram la también integrante del programa me caigo de risa balconeó al jugador porque éste no se supo la fecha de su cumpleaños llevamos cinco años de relación casi seis óscar francisco no te sabes mi cumpleaños mencionó la ganadora de las estrellas bailan en hoy mientras el portero se defiende diciendo o sea dije 9 de junio y es el 10 o sea ya te vas a divorciar por el fútbol o porque no me sé la fecha remató óscar jiménez por lo que mariana echeverría le contestó entre risas me voy a divorciar porque veo todo el día fútbol y porque no te sabes la fecha de mi cumpleaños